Hola a todos, muy buenos días, gracias por dedicarme este tiempo para compartir conmigo y escucharme. La historia a lo largo de todos los conflictos bélicos que hemos tenido desde Caín y Abel, ha demostrado algo, el peor enemigo de un terrorista es cuando el terrorismo le toca la puerta. El momento más desastroso que puede tener un izquierdista es cuando le tocan la puerta de su casa y reclaman por su nombre. Si a estas personas le han ocasionado tanto daño a Colombia, si el mismo presidente de Colombia se ha encargado de manera ruina y miserable de entregarnos a portas del fracaso, de la humillación, de vergüenza nacional y mundial. Y si los Estados Unidos, superpotencia, le dieron muerte a John F. Kennedy, ¿Por qué no Colombia puede igualar las cargas históricas? ¿Por qué si los rusos destruyeron la hegemonía de los ares? ¿Por qué si los franceses le dieron corte a los cuellos de aquellos que creyeron estar por encima del pueblo? ¿Por qué Colombia no puede hacer lo mismo? Es triste decirlo, pero Carlos Castaño tenía toda la razón y estamos viviendo lo que este hombre vaticinó. Colombia no necesita un Carlos Castaño, tampoco necesitamos a un Gandhi, porque difícilmente y étnicamente podríamos sacar un hombre de esas calidades en nuestra región, porque nuestra naturaleza realmente es bélica. Desde la llegada de los españoles, desde antes de los españoles, siempre hemos sido conflictivos. Caribes, Pijavos, por nombrar algunos. Entonces, hay muchísimas formas que podemos arreglar el país, o paramos como lo enseñó Gandhi por una semana, por 15 días, por 20 días, y no hacemos una marcha, sino muchas marchas, no como Gandhi en las marchas del sal, sino las marchas de la dignidad, porque toda esta gente se vaya. Ellos no se van a ir. Pero sí podemos poner en crisis a este gobierno actual. Y, ¿por qué no? Poner unos 5 francotiradores en las principales ciudades de Colombia y empezar una temporada de caza. Ya sabemos a todos los políticos que nos han vendido. Ya sabemos cómo viven, cuáles son sus itinerarios. Los tenemos marcados, a todos y a cada uno de ellos. El Océano Atlántico es muy grande. Y los mismos aviones en que se montan estos bandidos miserables, terroristas, pues también pueden vivir su terrorismo. Es solamente un poco de invertir la polaridad en el motor para que ese proceso empiece a funcionar. Sabemos cuáles son los senadores, cuáles son los políticos, sabemos cuáles son los líderes que en diferentes regiones de Colombia se han vendido por narcodólares. Ahora, la dignidad no se compra, el respeto tampoco. Yo creo que lo que han hecho y lo que está haciendo el gobierno con blindar todos esos acuerdos con estos miserables no es otra más que darle rienda suelta a una nueva época de autodefensas. Solo que desde el pueblo, con una guerra mucho más peligrosa, la urbana. Santos tenía razón, va a haber guerra urbana. Totalmente seguro. Y usted va en una de ellas, mi estimado Santos. Se lo puedo asegurar. Usted y su corte. Triste, triste. Pero nos avecinamos a una guerra civil en Colombia. El problema, cuando toca la puerta de la casa del que cree que nunca podría ser, es cuando el cambio se genera. Suele suceder. Buen día.